La personería municipal de Arauca les hace seguimiento a los acuerdos pactados entre los internos de la cárcel de Arauca y la administración municipal y departamental. También hizo un llamado a la empresa que suministra los alimentos a los reclusos para que llegue el alimento a la hora indicada. El personero del municipio de Arauca le hace seguimiento a los acuerdos entre los reclusos de la cárcel de Arauca y las administraciones, tanto municipal y departamental. La alcaldía de Arauca realiza un proceso contractual para la compra de algunas electrobombas. Bueno Carlos, efectivamente asistimos a una convocatoria realizada por el director del IPEC frente a una situación que se viene presentando en el medio carcelario. Los detenidos pues realizaron una manifestación pacífica donde manifestaron no ingerir alimentos mientras se fueran escuchados para tratar una problemática que se viene presentando. La situación más que todo persiste en el sistema de suministro de agua, lastimosamente pues el equipo que suministra las aguas allí, que son las electrobombas, presentó una falla y tenían una motobomba. En el lugar pues se hizo la correspondiente verificación y la Secretaría de Gobierno Municipal manifestó en la reunión de que ya se estaba realizando el proceso contractual para adquirir esas electrobombas. El personero del municipio de Arauca, Alessandra Rivera, manifestó que los internos denuncian que la Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca no ha cumplido con los compromisos adquiridos. Igualmente la Secretaría de Gobierno Departamental se comprometió con unos insumos que iban a manejar durante estos días, que desde el momento en que se hizo la reunión, aproximadamente una semana, a la fecha ya se cumplió por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal. Se está a la espera de que cumpla la Secretaría de Gobierno Departamental, quien manifestaron que han venido cumpliendo, pero de manera, pues no de manera puntual, es decir, no se han suministrado todos los insumos que se requieren. Entonces, frente a eso pues se está a la espera de esta situación ahora. El jefe del Ministerio Público de Arauca explicó que los alimentos de los reclusos no estarían llegando a la hora indicada. Frente al tema de los alimentos, que también ellos manifestaban, de que los alimentos, en el caso de la estación de policía y en el caso del comando de policía, que los alimentos pues no llegan a la hora o llegan en estado a veces, digamos, malos para poderlos ingerir, se pudo lograr de que el consorcio, pues a través de su ingeniera de alimentos, lograra entregar o suministrar estos alimentos en el tiempo que es, en las horas que es, y que ellos pues también puedan llegar, pues, sanos y saludables para que fueran, pues, que fueran consumidos por cada uno de los detenidos en estos puntos, tanto en la inspección como en el comando de policía. Entonces, hemos logrado, pues, afortunadamente llegar a esos acuerdos. Lastimosamente, el USPED les adeuda al consorcio que suministra alimentos a toda la comunidad carcelaria, les adeuda recursos desde el año pasado y es una situación que ya hemos elevado a nivel nacional para que se cumpla con esa situación y no generar esa problemática y vulnerar los derechos humanos de esas personas privadas de la libertad. Uno de los grandes problemas es que el INPEC le adeuda desde el año anterior al consorcio que suministra la alimentación a los reclusos. Sí, lastimosamente es una de las limitantes que hemos evidenciado con el director del INPEC, el doctor Osvaldo. Él, hemos interactuado en muchas oportunidades con él, nos ha manifestado sus situaciones, lo hemos acompañado, se han logrado algunas situaciones, pero frente al tema del pago del USPED, pues, ya debimos hacerlo a nivel nacional porque, lastimosamente, es una situación muy crítica que no se le esté cancelando a los consorcios y que de esta manera, pues, no se pueda prestar el servicio de alimentación a la comunidad carcelaria. La Personería Municipal de Arauca le dará seguimiento a todos los compromisos adquiridos por parte de las administraciones con los internos de la cárcel de Arauca. La Personería Municipal de Arauca